Eeey... que? ¡Astolery! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y hoy... tengo que enseñaros muchas cosas, ¿vale? Porque he estado jugando fuera de cámaras Para quitarle las cosas gordas, digamos, de encima, ¿no? Como veis por aquí, hemos preparado una entrada a la cueva bastante buena Ahora la enseñaré, sé que está muy pegada a la casa, pero bueno, la casa esta va a desaparecer en algún momento Tenemos más cosas Bueno, lo primero, tenemos un par de llamas más Porque salió un mercader y decidí matarlo Y de hecho ha salido otro allí Y yo creo que lo vamos a matar también, ¿vale? Sí, vamos a matar a este mercader, ¿vale? Y nos llevamos a las llamas He estado mirando para intentar reproducir a las llamas Parece que no puede ser, ¿vale? Solo vale con llamas domesticadas Cosa que no me termina de gustar mucho Pero bueno Diréis, ¿qué estoy haciendo? Me estoy ahogando al aldeano Ese va a ser el objetivo, ¿vale? Ahogar aquí al señor aldeano Esto debería ponerle un bloque por aquí para que no se mueva A ver, señor Muévase para allá Vale, gracias Vale, lo vamos a encerrar, lo vamos a ahogar Y así las llamas pues no se me cabrean, ¿vale? Vale, sí, ahora en principio Si tapo aquí Vale, sí, sí Ponemos el cubo de agua aquí Tapamos aquí Y el aldeano en unos instantes empezará a ahogarse ¿Vale? Sí, sí, lo que tú digas Ahora empezaremos a escucharlo hacerse daño, ¿eh? Ojo Ahí está, ahí está haciéndose daño ya, ¿vale? Se va a ahogar Lo siento un montón Nadie quería matarte, ¿eh? No era mi intención Pero es que me llevo las llamas Y me llevo la rienda, la verdad Esto es lo que hice con el último, ¿vale? Con el que he conseguido las dos llamas que hay por allí Y ahora me voy a llevar estas dos ¿Por qué no? Ya que las tenemos pues Me las llevo también para allá Y bueno, pues son cinco llamas las que tenemos Y estas dos ¿Veis que bueno? Tenemos las marrones Esta es la única que yo he domesticado Que son las únicas que se pueden reproducir, digamos Y después están todas las de los tres mercaderes que han pasado por aquí Hubo otro Pero decidí ya no cogerlo, ¿no? Ya me parecía demasiado También tenemos por aquí un burro Que han aparecido Han aparecido justo aquí al lado Por esta zona de flores Un burro y un burrito Vamos a decir, ¿no? Que supongo que este burro crecerá Y bueno, como veis la granja ya la tenemos bastante animada, ¿no? Ya tenemos por aquí Dos de cada especie Menos pollos Que bueno, los pollos han ido dejando huevos Y bueno, pues He ido lanzando los huevos Y han salido algunos pollitos más Como este que acaba de salir aquí Vale Pues nada, vamos a ir reproduciendo, ¿vale? Tenemos una beija marrón y otra blanca Vamos a ver qué sale Puede salir la blanca marrón Vale, sale blanca Mejor que salga la blanca Y así por lo menos tenemos ya dos blancas Y así las podemos tintar Y sobre todo lo importante, las vacas Vale, sobre todo muy importante Las vacas Esto además de Para tener más animales Comida y bueno Plumas Cuero y todo eso Nos puede servir para conseguir experiencia Así que no está nada, nada mal El tema de la montaña Veis que, bueno, pues Lo he hecho todo Bastante bien, ¿no? Esto me ha dado bastante trabajo ¿Vale? El ponerlo todo así, tío Pero es que la montaña antes Estaba hecha un asco, la verdad Por aquí arriba de momento no he tocado nada Bueno, aquí todos algunos árboles Para que Estuviese más Más llano Y de momento no sé por dónde vamos a hacer la casa Supongo que por ahí Por esa zona de ahí Yo creo que podemos hacer la casa No lo vamos a hacer en el día de hoy Pero creo que es una buena zona Vamos a bajar ahora a la mina Y voy a enseñaros Cómo ha quedado todo eso Y también me gustaría Dormir También me gustaría dormir Por cierto, soy nivel 22 No sé con qué nivel Acaba el episodio anterior Pero claro Entre matar animales Algún enemigo que ha aparecido Y tal Pues Pues eso, pues estamos así He puesto un cofre aquí Porque el otro lo tenemos ya lleno La verdad Y tengo que decir que le he liado un poco ¿Vale? Hay que reconocer las cosas Si le he liado, le he liado Le he liado porque Porque cuando vas a hacer algo Y le das por ejemplo al triángulo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estaba haciendo ladrillos de piedra Para esa zona de la cueva Y cuando se han acabado Los ladrillos de piedra Han aparecido las trampillas de hierro ¿Qué pasa? Que he hecho dos trampillas de hierro ¿Dónde las he metido? ¿Aquí, no? Sí Efectivamente he hecho dos trampillas de hierro Que no sé si se podrán quemar La verdad ¿Esto se puede quemar? Bueno, aquí tenía piedra haciéndose ¿Esto se puede quemar? No cuela, ¿no? No, no cuela Bueno, pues no No se pueden quemar las trampillas de hierro Nos las tenemos que comer Vale, vamos a bajar Y os voy a enseñar Cómo he dejado toda esta zona Por cierto, la tierra esta ya no me hace falta Vamos a dejarla por aquí Vamos a dormir primero No llevo espada Vamos a hacer ahora una de hierro ¿Vale? Porque con el hierro que acabo de gastar En tonterías Pues tengo el hierro justo Para hacer la armadura Y una espada Y eso es lo que vamos a hacer De hecho, lo voy a hacer ya Lo voy a hacer ya por si acaso ¿Vale? Vamos a hacer la armadura ¿Vale? Casco Pechera Bueno, coraza Coraza, vale Eh, mallas o pantalones Y unas botas ¿Vale? Con esto vamos ya completamente cubiertos de hierro Y además, como digo Vamos a hacer una espada Y con esto ya vamos Eh, preparados Eh, preparados Del todo Vale Pues todo listo Vámonos a la mina Y bueno, aquí veis He puesto unas valletas de abedus ¿No? Que creo que me quedan bien Con los ladrillos Y como veis He puesto todo de ladrillos Y he puesto escaleras Tío Esto Esto me ha llevado bastante tiempo ¿Vale? Por eso no lo he hecho en vídeo Porque si lo hago en vídeo Pues son cuatro vídeos Sinceramente ¿Vale? Esto me ha llevado bastantes Bastantes horas Y es por eso que Bueno, pues Pues lo he hecho fuera de cámaras Aquí veis Todo ladrillo Y he puesto aquí como una pequeña estación Como una pequeña base Donde Bueno, pues tenemos unos cofres Por si quiero ir dejando los materiales por aquí Sin tener que subir hasta arriba ¿Vale? Y quiero seguir picando He puesto una mesa de crafteo Y he puesto cuatro hornos Que ahora mismo no tiene nada de carbón Porque me he comido prácticamente todo el carbón Haciendo ladrillos Que por cierto También me equivoqué En un momento De De la noche, ¿vale? Porque esto lo hice Ayer por la noche Me equivoqué Y cogí los ladrillos Y con el cortapiedras Porque sí He hecho un cortapiedras No lo he enseñado Está aquí He hecho un cortapiedras, ¿vale? El crafteo es Es bastante simple Necesito solo piedra lisa ¿Veis? Aquí está el cortapiedras Necesitas piedra lisa Y uno de hierro ¿Vale? Hice un cortapiedras ¿Por qué? Porque esto te permite Hacer, por ejemplo De uno de piedra Un ladrillo ¿Cuál es el crafteo normal Del ladrillo de piedra? Pues el crafteo normal Es 4 de piedra lisa Por 4 de ladrillos Diréis Te da lo mismo 4 por 4 Claro Pero si no tienes Un múltiplo de 4 No puedes convertir Toda la piedra En ladrillos En cambio con esto Sí Si por ejemplo Tienes 57 Que no es un múltiplo de 4 Pues puedes convertir 57 ladrillos de piedra Con esto Lo mismo Para hacer escaleras ¿Vale? Por uno de ladrillo Te dan una escalera El crafteo normal De la escalera Creo que son 8 ¿No? No, 4 Vale De hecho con la No, de hecho gastas más De hecho con las escaleras Por ejemplo Gastas más Con la piedra Y los ladrillos Es lo mismo Es uno por uno Al fin y al cabo Pero aquí tienes que gastar 6 ladrillos Para 4 escaleras En cambio Con el cortapiedras Por un ladrillo Te da una escalera ¿Qué pasa? Que hubo un momento En el que se me fue la cabeza Y me dio por transformar No sé por qué Tenía ya todas las escaleras puestas Y me rayé Estaba No estaba demasiado atento A lo que estaba haciendo Y convertí 52 escaleras Teniendo ya todas las escaleras estas La verdad Es un poco tontería Eso que esto No El problema es que no se puede revertir ¿No? Entonces nos tenemos que comer esas Esos ladrillos Estoy viendo allí Eso es una llama No sé si es una llama Vamos a ir para allá No sé qué es No sé qué es Parece una llama Bueno, más carbón por aquí Hay carbón en estas montañas De momento no me hace falta Si veo que me hace falta y tal Pues fuera de cámara vendré Y pillaré todo este carbón Por cierto Vamos a hacer el episodio de 30 minutos Porque os lo comenté en el episodio anterior Y me habéis dicho que sí Que lo haga Y otra cosa Me habéis dicho que por qué No voy a la mansión No voy a la mansión Porque me pueden destrozar Me pueden hacer un destrozo en la mansión Bastante interesante Vale, vamos a maestrar la llama A las llamas Y nos las vamos a llevar Porque las llamas Aparte de que pueden servir Para llevar cofres y tal Nos dan cuero Vale, entonces Igual que se puede hacer Una granja de vacas Para conseguir ese cuero Podemos coger a las llamas Eso es así Vale, esta llama Esta maestrada Vale Ya veis que llevándome a una Viene la otra también Así que nos vamos a llevar A estas dos llamas también Y estas llamas ya Amaestradas Sí que las vamos a poder Aparear Y eso nos va a servir Para conseguir cuero Básicamente De hecho yo creo Que las llamas Del mercader Las voy a reventar La otra se ha perdido Bueno Ahora irá por allá ¿Dónde se ha quedado? No lo sé No tengo ni idea Tengo alfombras Tengo que tener ¿No? Sí Tengo alfombras Vamos a ponerle Una alfombra a esta Y así La diferenciamos Vale Ahí ya está Pues las dos que tienen Las alfombras blancas estas Son las que están amaestradas Y la otra Me la voy a traer ¿Vale? Aunque no esté amaestrada Por si acaso O la mato Sí Podría matarla ¿No? Sí La vamos a matar La vamos a matar Tú me vas a dar cuero ¿No? Sí ¿Veis? Me va a dar cuero Me va a dar dos de cuero además Así que perfecto Vale Pues el resto de llamas Es posible que las mate Es posible que las mate Porque si no las puedo Eh Reproducir Pues no me No me sirven de Absolutamente nada ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues a ver Ahí está el tema mansión A ver El tema mansión Yo creo que me van a destazar Eh Pero no perdemos nada Por ir allí A echar un vistazo ¿Vale? Seguro que hay Materiales interesantes Y Bueno Ahora mismo lo veo un poco locura ¿Vale? Pero bueno Nos hemos armado En perros de hierro Llevamos una espada de hierro Vamos a ver que se puede hacer ¿Vale? Vamos a ir para la mansión Venga Yo creo que me van a destorzar Eh Yo sinceramente Creo que en la mansión esta Me van a destorzar Pero Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Y si vemos que los primeros enemigos Ya me calientan mucho Pues Pues nos vamos Nos vamos sin más ¿Dónde está la entrada? No tengo ni idea ¿El mapa lo llevo? Sí El mapa lo llevo aquí en mano Pero ya hay champiñones Gigante Y ahí está la mansión Me gustaría encontrar la entrada Ha salido aquí En medio del bosque Creo que la entrada ¿Me ha escuchado algo? Sí Un saqueador Hola ¿Qué tal? Bueno Saqueador No sé cómo se llaman Estos exactamente Pero No lo estoy viendo nada claro No lo estoy viendo nada claro No sé dónde está Hola Buenas Hola ¿Qué pasa? Eh ¿Tú cuánto metes? Debería ponerme Adiós Oh 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 Vale Eh Me ha quitado media vida Y voy entero de hierro Yo creo que Creo que lo vamos a dejar Esto para más adelante Sí Sí Me ha quitado media vida De un golpe Eh Nos vamos a ir Me ha dado una esmeralda Que está muy bien Pero Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Esta no mismo No 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 pero vamos No ni de coña No me gustaría perder los 22 niveles Que sí que es verdad que ahora mismo No puedo encantar nada Porque no tengo No me sale encantamiento Ni libros ni nada Pero Eh No 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 quiero morir No me apetece morir Vale No me apetece morir Vale Vámonos a Yo creo que nos vamos a ir a la mina ¿Vale? Nos vamos a ir a la mina Con la intención De encontrar Uno más de diamante Ya sabéis que nos hace falta uno más Para tener La mesa del pico Y bueno Para tener la mesa realmente Para tener la mesa nos hace falta uno más Así que nos vamos a ir A la mina Y por lo menos Me gustaría encontrar uno más de diamante ¿Vale? Con uno más de diamante Yo creo que Me conformaría Y el tema de la caña de azúcar y tal No sé cómo lo llevamos No sé cómo lo llevamos Eh Quizá debería ir reventando llamas ¿No? Lo que pasa es que estoy pensando Que si Empiezo a reventar Más aquí Igual empiezan a atacarme todas ¿No? Sí Creo que las llamas Voy a tener que pillar Voy a tener que enganchar aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si engancho aquí las dos mías Yo lo cojo Y me llevo A esta Más o menos Se vienen Se vienen casi todas Vale, vale, vale Pues aquí vamos a ir sacando cuero Así va a funcionar Vale, no me ataca No me ataca No me ataca Pensaba yo que me iban a atacar Pues vale, si no me atacan ya está ¿Cómo puede ser que antes Se haya matado a uno Y me haya dado dos de cuero? Y ahora me ha matado a tres Y me han dado dos de cuero también No lo sé Lo que sí sé es que me llevo ese cuero Vale, este me ha saltado dos de cuero Perfecto ¿Y tú cuánto me sueltas? Bueno, pues me suelta también algo Y evidentemente me devuelve los cofres que tenían Vale, la esmeralda está bien Para ir tradeando con aldeanos Pero no hay aldeanos todavía por aquí Así que no me interesa tampoco demasiado Vámonos Vámonos a la mina Vámonos a la mina Vamos a echar el rato en la mina, ¿vale? Y ahora mucho más cómodo, la verdad Para subir y para Y para todo Como habéis visto también lo he puesto a otra altura Antes estábamos a altura 9, creo Ahora estamos a altura 12, ¿vale? Bueno, vamos a poner un poco más altos A ver si aquí pues encuentro un poco menos de lava La verdad Sería de agradecer Vale, y sin más Veis que no he picado nada Simplemente el primer bloque, ¿vale? Para tener ahí las dos entradas Y ya está, tío Esto como una pequeña base que hemos hecho aquí Pues eso, pues si queremos volver a dejar cosas Sin tener que subir hasta arriba, ¿no? Vale Pues nada Vamos a ver si encontramos diamante Con uno de diamante Tenemos Lo tenemos hecho Que por cierto También habéis dicho Que las minas las haga Las haga dentro de cámara, ¿no? Que os gusta verlo Pues nada, pues Pues echadnos aquí al rato, tío Realmente es como Como un misterio, ¿no? Nunca sabes que vas a encontrar detrás de De la siguiente piedra Vale, aquí bastante hierro El hierro es importante, ¿eh? Porque estábamos Sequísimos de hierro, tío Y el hierro es algo que Abunda bastante O debería abundar bastante Ah, vale, joder Me estaba rayando muchísimo, vale Así que estaba un bloque por debajo Vale Vamos a seguir De momento el pico de hierro Lo vamos a reservar Porque ya veis que no tenemos mucho Vale, me gustaría Reservarlo Por si encontramos oro Redstone, diamante Sabéis que no se puede picar con el de piedra Carbón Hombre, carbón Mira, de momento del carbón De momento del carbón Vamos a pasar, ¿vale? Creo que tenemos suficiente Ya lo cogeré Lo cogeré, evidentemente Pero no lo voy a coger ahora Porque el objetivo es encontrar Un diamante Vale, el objetivo es encontrar Un diamante Tenemos tres picos de piedra Bueno, dos Y el que se acaba de romper Y tenemos el de hierro, ¿vale? Espero encontrar un diamante, tío No necesitamos más Vale, aquí Aquí he picado yo seguro, ¿no? Sí, aquí he picado yo seguro Porque, claro Esto lo estoy haciendo Justo encima De donde habíamos picado antes Por eso Aquí he estado yo Pero vamos 100% Vale, vamos a poner esto por aquí Esto por aquí La grava esta no me gusta nada Pero bueno Por lo menos no es lava Vale, la vamos quitando así Y ya está Vale, todo listo Vamos a quitar las antorchas Y continuamos Con nuestro camino Por favor, no quiten las antorchas Continuamos con nuestro camino En buscar el diamante perdido ¿Vale? Solo necesitamos uno, ¿eh? Con un diamante ya Yo me quedo satisfecho Completamente satisfecho Un diamante Un diamante Nos soluciona todo Vale, además Hay muchos encantamientos nuevos Que yo no he utilizado nunca Y me llama muchísimo la atención El de reparación El de reparación es la hostia Encantamiento de reparación Eso puede ser Una locura Vale, aquí hemos encontrado obsidiana ¿Veis? Si hubiéramos venido a esta altura Desde el primer momento Pues no habría habido problema Porque la lava estaba A la altura de nuestros pies realmente Y eso con un poco de agua Lo habríamos solucionado rápidamente Vale, pues nada Nos quitamos esta obsidiana adelante Y seguimos Obsidiana esta que Bueno, seguramente tengamos Que venir a picarla De hecho, me podría haber traído El pico de diamante Y podría Y podría haber picado la obsidiana, ¿eh? Amigos, digo A ver Necesitamos un diamante, tío Es que además Si encontramos más de uno Seguramente los voy a dejar Ahí Seguramente los voy a dejar ahí Y vamos a pillar Como ya dije Lo mínimo para hacer la mesa de encantamientos A partir de ahí Pues podemos O bien encontrar Bueno, espero tener la suerte De encontrar o fortuna O toque de seda En alguno de los picos Porque claro Tenemos realmente Varias posibilidades, ¿no? Sabéis que Que siempre te ponen Los mismos encantamientos Hasta que encantas Un objeto ¿Vale? En el momento en que encantas Un objeto Te cambian Los encantamientos Entonces lo que vamos a hacer Es preparar Un pico de Pico de hierro Un pico de oro Y el pico de diamante Que utilizamos Para picar la obsidiana ¿Vale? Y con esos tres picos Pues iremos probando También con libros ¿Vale? También con libros Que sabéis que en el yunque Los podemos juntar A prácticamente Diría que a cualquier objeto Realmente De hecho Si algún día Hacemos la granja de experiencia Sería ideal encontrar Un libro con botín Y dárselo quizá No a una espada Porque si hacemos una granja De experiencias Para que los enemigos Mueran de un golpe o dos Entonces Si conseguimos botín Se lo podríamos dar A un objeto Que no se gaste Un palo por ejemplo Podríamos hacer un palo ahí Super potente Bueno super potente no Un palo con botín Un palo con botín tres Sería un objeto Que no se gastaría Y que nos haría Muchos más objetos De los enemigos Después de un rato picando Y después de gastar Un pico entero Lo único que hemos encontrado Ha sido un poco de redstone Bueno Igual detrás de la redstone Igual detrás de la redstone Igual detrás No No pues igual detrás De la redstone No hay absolutamente nada Pues Pues muy bien Pues muy bien Pues nada Pues vamos a gastar El último pico No sé Me gustaría encontrar algo Un poco más de hierro Tío Un poco más de hierro Oro todavía no hemos encontrado Absolutamente nada Y diamante Encontramos en el lago ese Pero Aquí en estos túneles No de momento nada Que por cierto Ya habéis visto Que es mucho más cómodo Cabar en En esta altura ¿Vale? Que es un poco más alto Estamos en la altura 12 ¿No? Sí, efectivamente Estamos en la altura 12 Veis que es mucho más cómodo Que 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 la altura 9 Que estábamos encontrándola Todo el rato 9 9 o 8 No sé en qué altura Estábamos exactamente Llevamos ya 20 minutos Casi, tío Menos mal que Vamos a hacer el vídeo de 30 Porque si no es que esto Que no da para absolutamente nada Tío Más redstone Paso de cogerla A ver De esta que tengo delante No puedo pasar Pero del resto Si voy a pasar Porque no Es que no me interesa Ahora mismo, tío Que quiero encontrar Mira, oro Bueno, por lo menos Cambiamos un poco Vale, tampoco es que Me hiciese una falta Increíble el oro Pero Por lo menos Cambiamos un poco De material Vale Pues Solo falta diamante Bueno, y lápiz lazuli Hemos encontrado hierro Hemos encontrado carbón Hemos encontrado redstone Hemos encontrado oro Falta lápiz lazuli Y falta diamante Los dos azules ¿Cuál encontraremos primero? Pues Creo que está bastante claro Creo que está bastante claro Que va a ser lápiz lazuli O ninguno O lápiz lazuli O ninguno Oye, en serio ¿Tan difícil encontrar diamante? Se está complicando bastante Más oro Hemos pasado de no encontrar oro A encontrar mucho Tampoco me voy a dejar Vale Oro Oro Más oro ¿Oro para qué? Pues para hacer raíles Puede estar interesante Ahora mismo no tenemos Ningún sitio al que ir Pero imaginaos que en un futuro Encontramos un pueblo O algo así Pues Hacernos unas vías ahí Hasta el pueblo Puede ser muy interesante Como interesante podría ser Encontrar diamante Pero De momento se complica De momento De momento se complica el tema Vale Aquí hemos encontrado bastante oro Hay que decirlo Diamante, por favor Queremos diamante Queremos diamante No, no va a ser el caso Aquí a la derecha, por ejemplo No Pero aquí sí No Pues no No ha colado Pues nada Pues no ha colado Pues vamos a seguir El camino normal Esto es Esto es muy de Willyrex Esto es muy de Muy de Willy Esto de De repente coger Y picar a la derecha Y Y no encontrar nada Pero bueno Pero picar a la derecha Así Porque sí Me ha dado por hacerlo Me ha dado por hacerlo Y había estado bien Que hubiese salido diamante La verdad Habría sido maravilloso Pero no No ha colado Oye, igual echamos media hora aquí Y no encontramos nada Poder, tío A ver Hemos encontrado oro Que no teníamos hasta ahora Tampoco es que el oro Tenga mucha utilidad Pero bueno Para hacer ese pico de oro Que decía antes Para ver el tema encantamientos Y tal Puede estar bien Pero seguimos sin encontrar Aquí El maravilloso Seguimos sin encontrar El maravilloso Diamante Vamos a volver Vale, vamos a volver Como tenemos la estación Aquí abajo Podemos directamente aquí No, no tengo madera Claro, tenemos la estación Para hacer picos y tal Pero si no tenemos madera Pues mal, vamos Hemos picado bastante Hemos picado bastante Y no hemos encontrado Nada de diamante Hemos encontrado carbón Redstone Oro Y hierro Pero poco más Carbón no lo he picado Claro, carbón no lo he picado Debería hacer los hornos ¿Cómo son los hornos avanzados? Tío ¿Cómo se llaman? A ver ¿Cómo se llaman los nuevos hornos? Tenemos El Alto horno ¿Vale? Que se hace con la piedra suave Que la piedra suave es Cocinando la piedra Ya cocinada Con un horno Y con cinco De hierro Quizá nos conviene Tener aquí altos hornos Porque creo que Consumen menos Y que hacen Las Las venas más rápido Así que igual Igual nos renta No lo sé Vamos a subir ese noche Espero que no haya enemigos por aquí Espero que no haya enemigos por aquí Espero No debería, ¿eh? No debería porque He estado iluminando todo esto Vale, no De momento no hay nada Tenemos aquí a nuestras llamas Por cierto Esta sigue sobrando ¿Vale? Nos llevamos al cuero Y nos quedamos con las dos llamas Que tenemos amaestradas Que en principio Con dos balas de heno Las podemos aparear De hecho vamos a probar eso No sé si tengo trigo suficiente Y si no pues Recogemos trigo en un momento Trigo aquí Hay trigo Vale Hay trigo Vamos a hacer las balas de heno Y en principio No sé cómo funciona No sé cómo funciona Pero supongo que Si yo te doy ¿Vale? Ahí está Ojo Ahí van a tener una llama pequeña Ojo Les cuesta, ¿eh? Les cuesta Venga, venga Vosotras podéis Voy a desatarla A ver si es eso Eh, sí Era eso Vale, pues tenemos aquí Una llama pequeña Hola, ¿qué pasa? Máquina Menudo cabezón que tiene También os digo Menudo cabezón que tiene La llama Vale, vamos a enganchar Vamos a enganchar Por lo menos a una aquí Y tenemos ahí Una llama pequeña De momento no sirve de poco Pero bueno Cuando crezca Pues podrá morir Podrá morir Y podrá dejarnos Cuero Vale, pues Aparte de las vacas Vamos a tener eso Es Otra Otra posibilidad más ¿Y el burro qué? El burro ha crecido Ya tenemos dos burros grandes Los burros supongo Que también se podrán aparear De alguna forma No sé si también Con balas de heno Eh, vacas Vacas apareaos Que quiero más Quiero más vacas Eh, las ovejas De momento pasando De las ovejas pasando Voy a tener los huevos A ver si salen más pollitos No sale nada De hecho Creo que los huevos Me los tendría que guardar Por si algún día Separo los animales Que sí La idea es que sí ¿Vale? La idea es separar algún día Los animales Eh, para tenerlo más fácil Para mover a los pollos Sí Los huevos Me los voy a empezar a guardar Me voy a empezar a guardar Los huevos ¿Vale? Para moverlos El día que El día que sea necesario Y sea más cómodo Aquí la caña de azúcar Es importante Ya sabéis Para papel Libros Y yo creo que nos vamos A ir otra vez a la mina Vamos a pillar aquí Vamos a hacer como Cinco picos O algo así Y no voy a terminar El episodio Hasta que quemen Los cinco picos ¿Qué os parece? No sé qué os parecerá Pero vamos a hacer eso Eh Vale Vamos a pillar madera ¿Tengo madera? Ah Aquí no tengo madera Por cierto He plantado aquí un He plantado aquí Un árbol de estos De roble oscuro Y no crece Igual es que tengo que poner Cuatro Igual es que tengo que poner Cuatro juntos Porque estos son de De tronco bastante Bastante grueso ¿Vale? El El roble oscuro este Lo he utilizado para el suelo de De la estación Esa que hemos hecho en la mina Como veis son de cuatro De grosor Igual tengo que poner cuatro semillas Para Para que crezca No tengo ni idea Pero lleva ya ahí Bastante tiempo eso Y no ha crecido Y no creo que sea por la tierra Porque esto es tierra normal Así que vamos a Vamos a talar este ¿Vale? Para pillar semillas Y Bueno Brotes Y vamos a intentar que Vamos a poner cuatro juntos A ver si así crece o qué ¿Vale? Sin darle polvo de hueso y sin nada Esa es la idea La idea es que crezca de forma natural Bueno Que tampoco es que Tampoco es que me haga falta ya más Más madera de esta Pero Oye No está de mal No está de más Tener ahí un árbol por si Por si es necesario De hecho me gustaría tener un Un árbol de O por lo menos un brote de cada tipo ¿Vale? Por si Bueno Por si quiero madera de De algún tipo en particular Porque De acacia creo que no Que no tenemos Y la acacia la verdad es que me mola bastante De hecho me gustaría hacer el suelo de la casa de De acacia Que es la madera esta Naranja De los árboles de la sabana Vamos a pillar todo esto Eh Además ahora sueltan Sueltan palos tío Sueltan palos y eso mola bastante Sueltan palos Y sueltan manzanas Los árboles en general Sueltan palos en plan Como si fuese la rama La verdad es que está bien Está bien planteado Eso hay que decirlo La cosa es ahora Esperar a los brotes Voy a subirme aquí arriba Y voy a ir rompiendo yo A ver si Me hace falta Pues tres brotes Tres brotes hacen falta Para juntar lo que hay allí ya Y no sé Pero para que crezcan Igual tampoco crecen así Igual tampoco crecen así Pero Yo quiero pensar que sí Vale Dos Me falta uno Pues nada Pues me falta uno Me falta uno por favor Por favor me dais un brote Por favor Me dais un brote Por favor Por favor Un brote tío Solo pido un brote No Desde aquí no llego Vamos a hacer un poco de parkour Vamos a hacer un poco de parkour Para pillar un brote De hecho Estos árboles son también Vamos a ver si aquí pillo un brote Y así no tengo que tocar el árbol aquel Vale perfecto Pues Vamos a colocar los cuatro brotes juntos Y a ver si se crece Y si no pues Pues nada Pues ya veremos Qué hacer con Y si no pues da igual Tenemos árboles ahí de De roblo oscuro Si fuese necesario Vamos a ir Yo creo a la mina Antes de acabar tío Sé que llevamos ya casi 30 minutos Pero es que me apetece Es que me apetece encontrar Diamante E ir preparando el tema encantamiento Vale Aunque sea provisional Pero tío Quiero encontrar fortuna Y sobre todo tío El encantamiento de reparación Es que me ha volado mucho Me ha volado mucho Y me gustaría Me gustaría tenerlo tío Me gustaría tener el encantamiento de reparación tío Es que eso es la hostia Es que eso es la hostia tío Imaginaos un pico con fortuna con reparación Pues tienes un pico con fortuna infinito O una armadura de diamante con reparación Es que cualquier cosa con reparación es infinita tío Prácticamente A no ser que la queméis muchísimo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer palos Vamos a hacer palos Y veis Esto es lo que digo Veis En cuanto se acaban los palos De repente te aparece El siguiente El siguiente crafteo que puedes hacer ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo con Con las prisas Pues La lía un poco La lía un poco Antes Vale Vamos a poner el pico Y vamos a picar un poco No sé si No venga Vamos a seguir por este camino Vamos a seguir por este camino Que lo tenemos bastante avanzado Y Llevamos a 30 minutos Vamos a quemar por lo menos un pico ¿Vale? Por lo menos vamos a gastar un pico entero Y a ver si Si tenemos la suerte de encontrar Un diamante tío Que tampoco pido más Lo único que pido es un diamante tío Uno ¿Sabes? Sería muy lamentable encontrar solo uno Pero Solo pido uno Solo pido uno Con uno yo Ya soy feliz Soy feliz Porque podríamos preparar ya todo el tema de De los encantamientos y tal Vamos a ver También me En el siguiente episodio seguramente vayamos por ahí A buscar otros biomas Porque me gustaría encontrar La sabana ¿No? Me gustaría encontrar la sabana Y los árboles esto De acacia Para poder hacer el suelo de la casa Que me gustaría hacerlo de acacia Tío Las paredes y el techo y todo eso Ahora mismo no sé de qué las haré Pero el suelo quiero hacerlo de acacia ¿Vale? Eso Eso es así Por favor Mira Redstone Mira Si encuentro Si encuentro oro También lo dejo El directivo También dejo el vídeo ¿Vale? ¿Oro o diamante? ¿La idea de encontrar un diamante? Pero si encuentro oro Pues lo dejaré Porque el diamante Se está complicando Bastante Voy lleno Sí Voy lleno Voy lleno En serio Sí, sí Voy lleno Voy a comerme Voy a comerme la ternera cruda Y así libero un espacio Vale Sí Vale Mejor Mejor así El problema es que no tengo sitio Para llevar oro Si encuentro oro Bueno, da igual Si encuentro oro Pues lo cogeré fuera de cámara ¿Vale? Para no liarme ya mucho más Carbón No es que árbol lo que busco No, no precisamente Por favor Un poco de oro, tío Vaya Vaya Esto puede ser interesante ¿O no? Esto está lleno de lava Anda, mira Y el esqueleto ese Pues no sé a dónde habrá salido Vale Nos vamos a ir de aquí Vale Nos vamos a ir de aquí Con toda la calma del mundo Por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí en la mina Espero que os haya gustado Este episodio No vamos a seguir por ahí Al menos en el momento ¿Vale? Ya quizá en el siguiente episodio Nos metamos por ahí Y nada más ¿Vale? Iré cogiendo los materiales estos Que me he dejado por las paredes Que no son tan necesarios Como la redstone Como el carbón Y todo eso Y nada Fuera de cámara Seguiré procreando animales Vale, vale Que no he querido procrear Antes de enseñároslo Pues no sé Para enseñaros que había cogido Dos animales de cada especie Y todo eso ¿Me habéis dicho Lo de la puerta de valla y tal? Con las alfombras, tío No hace falta la puerta de valla Realmente Al principio Para meter los animales Si que era un poco molesto El quitar las vallas y ponerlas Pero una vez dentro Con las alfombras Vamos ya Son bellísimos Así que nada más Voy a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad